Si voy a gozar me voy para el puerto Quiero amanecer bailando merengue Si te quiere divertir no más tienes que estar En el puerto gozarás lo que nunca olvidarás Y voy a gozar me voy para el puerto Quiero amanecer bailando merengue Si te quiere divertir no más tienes que estar En el puerto gozarás lo que nunca olvidarás ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos! Si voy a gozar me voy para el puerto Quiero amanecer bailando merengue Si te quiere divertir no más tienes que estar En el puerto gozarás lo que nunca olvidarás Si voy a gozar me voy para el puerto Quiero amanecer bailando merengue Si te quiere divertir no más tienes que estar En el puerto gozarás lo que nunca olvidarás Y dice Y dice ¡Ahí! ¡Así, así, así! ¡Habloja en la cadera! ¡Habloja en la cadera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Muévelo, muevelo, 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 muevelo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Moviendo, moviendo, 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 moviendo! ¡Ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡I, sí, 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 sí! ¡Ajá! ¡A gozar! Y voy a gozar, me voy para el puerto El amanecer, bailando merengue Si te quiere divertir, no va a tener que salir En el porto gozará, no te nunca olvidará Y voy a gozar, me voy para el puerto El amanecer, bailando merengue Si te quiere divertir, no va a tener que salir En el porto gozará, no te nunca olvidará ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Gracias! Gracias por ver el video.